Todos los sábados al mediodía recorre Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Argentina por Argentinos. Paisajes imponentes. Destinos inexplorados. Costumbres bien nuestras. Testimonios únicos. Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Ahora, los sábados a las 12. Canal 9. ¡Entro! Mi nombre es Isabel Carrizo. Soy guía del Museo Casa Histórica de la Independencia. Esta casa fue una casa de familia que perteneció a una señora de la elite del periodo colonial que fue Francisca Bazán de Laguna. Viví el verano recorriendo Argentina por Argentinos. El primer programa con espíritu federal que te muestra el país como ninguno. Y muy pronto te cumplimos tu sueño. Podrás ser un invitado de lujo de Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Por Canal 9.